Un día muy especial, hoy 3 de junio, convocando esta marcha Ni Una Menos, nosotros desde el municipio de Tigre, el intendente Zamora, a través de las políticas públicas que lleva adelante, siempre está presente la lucha contra la violencia de género y las políticas que llevamos también adelante para acompañar a la mujer en su desarrollo integral, tenemos una dirección de fortalecimiento familiar y creemos que hoy tenemos que estar presentes porque es necesario que todas las mujeres, y no solo las mujeres, también los hombres, compartamos esta marcha y por eso mismo, hoy todos juntos, seguramente en la marcha y acompañando a nuestras mujeres para que no haya más violencia. Queremos que las mujeres sean plenas, la violencia no es amor y eso hay que tenerlo en claro y transmitirlo también a las generaciones que vienen, que tienen que crecer de otro modo, que hombres y mujeres tenemos que convivir en paz, en igualdad, tener igualdad de oportunidades y por eso trabajamos cada día, tanto desde el Consejo Deliberante como desde el municipio de Tigre. Hoy es el día en donde todas nos unimos, en donde todas alzamos nuestra voz y en donde todas hacemos visible esta problemática que no es de un día, sino que hay que trabajarla todos los días, hay que hablar con nuestros jóvenes, con nuestros chicos, para cambiar esta cultura patriarcal y lograr una sociedad igualitaria en donde existan los derechos para todos. Nosotros del Consejo Deliberante permanentemente hacemos referencias, hacemos trabajos y hacemos exhortaciones, ahora le hemos pedido a la provincia que declare los días correspondientes a toda esta movida y todo este flagelo que está viviendo nuestra sociedad y que tenemos que tomar la responsabilidad diaria cada uno en su lugar de trabajo, lo que pueda hacer hacia las mujeres, hacia todas.